Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Alternativas Verdes. Mi nombre es Brenda Álvarez y hoy tenemos un programa muy especial porque decidimos salir del estudio para trasladarnos aquí al municipio de Cuautla a conocer un proyecto innovador. Se trata del relleno sanitario La Perseverancia, un sitio en donde se disponen parte de las 2.000 toneladas de basura que generamos a diario en el estado de Morelos. Pero gracias a su gran manejo, hoy está generando energía eléctrica y además es el primero en todo el país en producir bonos de carbono. Acompáñenme a conocerlo. Como les comentaba en un inicio del programa, estamos aquí en el relleno sanitario de La Perseverancia en Cuautla y vamos a conocer a través de un recorrido acerca de su funcionamiento y todas las ventajas que este espacio ofrece para dar un tratamiento adecuado a los residuos sólidos. Para ello me acompaña la ingeniera Osana Baena, ella es coordinadora ambiental de este relleno sanitario y también está con nosotros el ingeniero José Sánchez, quien es coordinador de la planta de generación de energía eléctrica de aquí, del relleno sanitario. Muchísimas gracias por recibirnos. ¿Qué les parece si nos van explicando un poco acerca de la historia de este espacio que está ubicado aquí en Cuautla? Si les gusta, vamos caminando. El relleno sanitario La Perseverancia nace en el año 2000, sin embargo era competencia del ayuntamiento de Cuautla. Posteriormente en el año 2011 llega la empresa privada operadora de ferrocarril y manejo de rellenos que llega a ser una remediación del sitio. Comenzaron a arreglarse las celdas, se colocaron más membranas, entonces poco a poco se comenzaron a rehabilitar las líneas de entrada. Además de que se comenzó con el proyecto de la generación de energía eléctrica a través de los gases de efecto invernadero. Oye, Osana, pero la verdad es que es impresionante, en un momento más vamos a ofrecer imágenes de la magnitud de este espacio. ¿Qué superficie tiene y qué capacidad tiene también para recibir la basura que generamos todos los días? Bueno, actualmente el terreno son 27 hectáreas, ya se cuentan con cuatro celdas que están clausuradas, ya no recibimos más basura aquí. Ahorita nos encontramos en la celda número 5, entonces se tiene proyectadas más celdas, aproximadamente unas 8 celdas más y si es posible adquirir más terrenos para ir ampliando esto, ya que el beneficio aquí es que nosotros estamos generando la energía eléctrica, entonces hay una mitigación en la contaminación de los gases de efecto invernadero. Digamos que es un espacio que funciona con toda la normatividad que marca la ley ambiental. Así es, lo que nos rige aquí la NOM 083 de Semarnat 2003, entonces cumplimos con todos los requisitos, desde tener sus membranas, realizar análisis, monitoreos del biogás, entonces todo está controlado y estamos regidos siempre por Profepa, por instancias municipales y estatales. Y es que la verdad, bueno, en lo particular les digo, a veces el pensar que se entierra la basura y no tener un manejo adecuado puede ocasionar problemas, cuéntanos en qué se diferencia este relleno respecto a otros que también existen o que ya están clausurados en el estado. Bueno, la diferencia es que este relleno sigue toda la normatividad, como les dije tenemos membranas, realizamos análisis cada seis meses para ver la calidad del suelo que tenemos y del agua. Entonces, un beneficio plus, lo que te pide la norma es que le des un manejo al biogás, pero nosotros vamos más allá, que es lo que nos diferenciamos, porque estamos generando energía eléctrica, no solamente se está destruyendo, es un beneficio de la energía. Y también otro beneficio que recientemente adquirimos es que, como estamos reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero, pudimos ser acreedores a lo que son los bonos de carbono. Y que más adelantito nos van a explicar, porque yo sé que entender los bonos de carbono requiere de una explicación minuciosa para que usted que está en casa nos ayude también a contribuir con ello. Y, ingeniero, cuéntenos acerca de este proyecto novedoso que tienen de generación de energía eléctrica, porque usted no lo crea, lo que usted genera en la casa es un recurso que puede ser utilizado para generar este tipo de beneficios. No, así es. Bueno, en primera instancia, nosotros lo que hacemos es, teniendo las celdas ya clausuradas, empezamos a captar el gas metano. Lo que produce la basura son dos componentes importantes, que es el biogás y son los disidiados. Lo que hacemos es aprovechar ese gas metano que se está produciendo por la degradación de la basura. Tenemos, una vez las celdas terminadas, hacemos pozos para la captación de gas metano y tenemos un equipo español el cual se encarga de extraer ese gas metano. El gas metano lo que hacemos es ocuparlo como un combustible, un combustible para un motogenerador. Es un motor, digamos, de un auto, 20 veces más grandes que ahorita lo vamos a ver, en el cual de ahí estamos inyectando el biogás para la transformación de energía eléctrica. Y posteriormente también tenemos un contrato de interconexión con CFE, porque nosotros inyectamos energía eléctrica a CFE y de ahí nosotros estamos vendiendo esta energía eléctrica a dos empresas del Estado de México. ¿Cuánto es lo que produce? ¿Cuántos megawatts, gigawatts? ¿Y a cuánto esto podría equivaler para que más o menos se den una idea de lo que significa? Ok, lo que ahorita en este primer proyecto estamos generando es un megawatts de energía eléctrica por hora. Esta energía, viéndola en casas, aproximadamente sería para alimentar entre 8 mil y 10 mil casas mensualmente. Esa es la cantidad de energía que estamos produciendo. Y digo, y es importante mencionar que esta energía es de la basura, de lo que estamos viendo acá. Detrás de mí justamente está esta planta de generación de energía eléctrica, que yo les quiero comentar, es muy interesante que conozcan porque tenemos que cambiar los hábitos desde casa para que ayudemos este tipo de proyectos innovadores, ¿no es así? Así es, desde la separación de casa, desde la parte de concientizar también a nosotros, a nuestros hijos, el cual ver la parte de no mezclar, no consumir muchas cosas plásticos, pet, que realmente eso es basura que nos está dañando. Si la separamos para aquí sería un proceso mucho mejor. Así es, y más adelantito, regresando del corte, vamos a explicarles más acerca de los bonos de carbono. Vamos a visitar la parte de la planta de generación de energía eléctrica. Así que los invito a que se queden con nosotros. Estamos transmitiendo desde el relleno sanitario, La Perseverancia en Coautla. Nos encontramos en la planta de generación de energía eléctrica de aquí del relleno sanitario, La Perseverancia Ingeniero. ¿Desde cuándo está en operación este espacio? Empezamos a operar desde el día primero de marzo de 2015. ¿Y cuál es la importancia de tenerlo ya funcionando? Pues aquí ya es que el proyecto ya se llevó a cabo y ya estamos en operación. Pues, ¿qué les parece si vamos a conocer más a detalle del funcionamiento de la generación de energía a través de residuos sólidos? Bueno, aquí ya nos encontramos en los equipos, en lo cual aquí nos encargamos de extraer el gas metano. Aquí es la parte operativa, aquí es donde nosotros tenemos el control de los porcentajes de metano, bióxido de carbono de cada línea. Las líneas están interconectadas con los 32 pozos que tenemos en la celda y aquí como se nota, ahorita en estos momentos estamos quemando el gas metano. Ahorita estamos en mantenimiento con el motogenerador por sus horas de funcionamiento. Pero aquí prácticamente el operador se encarga, de regular las válvulas de entrada de gas metano. Como estamos viendo, ahorita estamos quemando cerca de 200 metros cúbicos de gas metano. Bueno, ahorita vamos a pasar a la parte del motogenerador en el cual estamos generando la energía eléctrica. Este motor es un motor de combustión interna, en el cual aquí nosotros lo que hacemos es que del equipo de envío gas que tenemos es extraer el gas metano y lo estamos inyectando como un combustible para el motogenerador. Estamos generando un megawatt de energía eléctrica. Nosotros también estamos interconectados a la red de CFE porque la energía que estamos produciendo la inyectamos directamente a la red. La energía que se está generando se está vendiendo actualmente a dos empresas del Estado de México, que es Wismo y Esmetapel, un 50 y un 30 por ciento. El beneficio que estas empresas tienen es de que se les está dando un 10 por ciento abajo de lo que normalmente CFE les factura. Entonces es un beneficio muy grande para ellos. ¿Y el beneficio mental cuál sería? El de estar generando pues energías limpias. Exactamente, ese es el de que estamos mitigando la contaminación del medio ambiente y aparte estamos aprovechando porque estamos generando energías limpias y mucho más baratas. ¿Tienen el dato de cuánto es lo que están dejando de emitir de CO2 a la atmósfera? Ahorita tenemos son 12 mil 501 toneladas de CO2. Eso seguramente es mucho y para hablar de ello pues la ingeniera nos va a explicar qué significa y qué beneficio tiene y en qué se traduce porque esto se convierte en bonos de carbono. Pues vamos para allá para ver la antorcha y que nos cuentes más acerca de estos beneficios de los bonos de carbono. No solamente nosotros estamos generando energía eléctrica sino que también estamos reduciendo el impacto ambiental que provoca la generación de los gases de efecto invernadero hacia la atmósfera. Entonces para que nosotros fuéramos acreedores de bonos de carbono necesitamos contar con un mecanismo de destrucción. Como ya lo comentó el ingeniero tenemos lo que es el motogenerador. Sin embargo aquí atrás también tenemos la antorcha de destrucción. Entonces lo que nosotros hacemos es que cuando llega el biogás se destruye y se convierte el metano a dióxido de carbono y se baja el impacto ambiental. Entonces los bonos de carbono nacen como una iniciativa, una de las tres iniciativas del protocolo de Kioto para la descontaminación de los gases de efecto invernadero. Entonces estos bonos de carbono no son tangibles, se cotizan como en la bolsa de valores ya que tienen un valor agregado. Aproximadamente los bonos de carbono de rellenos sanitarios tienen un costo entre 3 y 5 dólares por bono. Entonces quiere decir que si nosotros estamos capturando 12.500 toneladas de CO2 van a ser 12.500 toneladas de bonos de carbono equivalentes. Y esto además del impacto ambiental, ¿en qué los beneficia o en qué se traduce? Para que la gente nos pueda comprender de tanto que se habla de los bonos de carbono y que ayudan a mitigar el cambio climático y que si existe o no existe, ¿cómo se traduce? Bueno se traduce en dinero prácticamente. Entonces es un mecanismo para que las empresas estén motivadas a bajar sus emisiones de contaminación a la atmósfera ya que es un beneficio económico que ellos pueden utilizarlo en sus procesos. Claro que sí. Oye y además yo tengo el dato que este relleno sanitario de la perseverancia pues es el primero en todo el país en recibir este beneficio. Cuéntanos cómo fue el proceso para llegar a ello. Bueno primeramente nosotros nos inscribimos en la Reserva de Acción Climática en Los Ángeles, California y posteriormente vino un auditor de San Diego a verificarnos en campo nuestros procesos, cómo captamos el metano, todos nuestros equipos que estén certificados y posteriormente tuvo que hacerse una revisión de toda la documentación que cumplimos con toda la documentación legal. Revisaron nuestros cálculos para ver cuántas toneladas estaban reduciendo y posteriormente ya se tuvo la acreditación de los bonos de carbono. Pero algo muy importante aquí es que como somos el primer relleno sanitario en México en certificarse con el protocolo de California tuvimos la oportunidad de viajar a Los Ángeles a la Reserva de Cambio Climático a tomar un curso de capacitación. ¿Y cómo ha sido la experiencia en torno a compartirla con otros países, incluso con otros estados para que puedan tomar de ejemplo este relleno que operándolo bien también da beneficios? Claro que sí. Nosotros invitamos a todos los rellenos de México a que se sumen a participar con el protocolo de California, con la Reserva de Acción Climática para poder seguir haciendo estas acciones que no solamente es un beneficio económico, sino que nos ayudan a todos porque estamos reduciendo el impacto ambiental de las emisiones y contribuyendo a mejorar y a poder llevar a cabo los objetivos de desarrollo sustentable. Eso es muy importante. Hay 17 objetivos que se han retomado y que esto tiene que ver con la parte de la acción climática. Así que regresando al corte vamos a hablar más a detalle de cómo usted se puede involucrar para seguir beneficiando a nuestro entorno natural y por supuesto a la vida de todos. Regresamos a Alternativas Verdes. Regresamos a Alternativas Verdes hablando precisamente del relleno sanitario de la Perseverancia en Coautla. La verdad es un proyecto innovador que pone a la vanguardia a este municipio por el adecuado manejo que tienen de los residuos sólidos. Y en este sentido quisiera que me platicaras cuál es la visión que ustedes tienen como empresa para seguir motivando a un buen manejo de estos residuos que tenemos en casa. Bueno, la visión que se tiene a corto plazo, aproximadamente a un año, es instalar una planta de separación de residuos valorizables donde ya no se enterrarían directamente en las celdas. Esto lo que ayudaría es a ampliar la vida útil de nuestras celdas y también no enterrar tanta basura en esas celdas de exposición final. Entonces se tiene planeado tener un ingreso diario de 600 toneladas al día de residuos y donde se separaría todo lo que es valorizable, cartón, pet, chatarra, etc. Entonces esto es algo muy bueno porque muchas personas se quejan de ¿por qué tiro mi basura o por qué la pongo separada si al final la revuelven? Pues aquí va a ser la solución de que la basura va a comenzar a separarse. Entonces se hace la invitación a toda la población a que comience a hacer acciones para separar sus residuos, que comiencen a educarse desde en casa y también a los gobiernos locales que comiencen a implementar programas que ayuden a las personas a ir identificando qué residuos pueden separarse y qué es lo que podemos hacer no solamente para el medio ambiente sino es un bien para todos. Así es, dice que la revoltura hace la basura, cuando no la revolvemos todavía tiene un valor porque además déjenme contarles que aquí también trabajan pues pepenadores que son expertos seleccionadores de basura y que aunque actualmente se les da un trabajo y la oportunidad de poder ingresar y separarlo pues ya teniendo la planta de volarización va a ser más fácil, más limpio y mucho más aproblechable para todos. Pero también en la parte de energía tenemos proyectos pues a largo plazo. Sí, así es y ahorita ya se adquirió el otro motogenerador para otro mega más de energía eléctrica. Ahorita ya tenemos digamos una primera fase de un mega, no vamos a ampliar a otro mega más y posteriormente a dos, tres años llegar al proyecto final que son cuatro mega de energía eléctricas generados por la basura. Y esta es una opción desde luego pues para las empresas, los gobiernos para que puedan acercarse con ustedes. Así es, para que digo, ahorita vamos a empezar con una parte de los permisos de la generación del nuevo motogenerador, ver la parte comercial de cuánta el costo por energía, lógicamente va a ser mucho más barato que lo que normalmente lo están ellos adquiriendo. Entonces el beneficio, energías limpias están ayudando al medio ambiente y también ellos tienen un beneficio económico. Pero también hablamos de la importancia de sensibilizar, pues sensibilizarnos desde casa con este programa de separación. Cuéntanos aquí cuál es la labor que hacen con la sociedad, con las escuelas o con la comunidad, pues para que se conozca más ese proyecto. Bueno, tenemos un programa donde vamos a las escuelas a dar clases de educación ambiental, de lo que es el relleno, los diferentes tipos de contaminación, agua, suelo, aire. Y también recibimos visitas de diferentes dependencias y recibimos a la academia, desde primaria, secundaria, preparatoria hasta universidad. Entonces nosotros estamos abiertos a que cualquier persona venga, nos conozca, conozca el proceso y no se deje engañar, porque al final y al cabo sí es la basura que estamos enterrando, pero es la basura de todos nosotros. Así es. ¿Hay algún también contacto donde puedan establecer comunicación con ustedes? Porque además déjenme decirles que gracias a este proyecto innovador, pues ahora mismo están recibiendo también visitas de otros países. Así es. Hemos recibido visitas internacionales. Ya estuvo con nosotros una dependencia de Colombia, Estados Unidos, Guatemala, España, Japón, inclusive de Inglaterra han venido a visitarnos. Pues también nos comentaban acerca de un premio que están próximos a recibir, precisamente por lo innovador que es el proyecto y por una buena gestión. Bueno, nosotros tratamos de participar en diferentes convocatorias. Estamos inscritos para obtener un premio para la innovación tecnológica. Es el premio de Guangzhou de China. Entonces vamos a participar para ver qué es lo que pasa. Y con suerte, pues también estaremos mencionando después el logro de este premio. No, pues que vean aquí que es un ejemplo a seguir, que nosotros lo estamos haciendo, que no es palabras, que aquí tenemos todo el equipo y que se puede. Y que nos juntemos todos para hacer este logro. Me gustaría que fueran no nada más aquí Morelos, que fueran todo México, todo el mundo, porque al final de cuentas la contaminación nos está afectando a todos. Entonces aquí está un ejemplo y espero que se replique en otros rellenos sanitarios más. Y es un ejemplo que creo que también es una oportunidad para, una oportunidad y un reto para las siguientes administraciones. Porque si bien es cierto que la basura nadie la queremos en casa, también es cierto que tiene un costo muy elevado el poderla disponer adecuadamente. Y aquí hay un ejemplo, además de las plantas de valorización, del cómo sí se pueden hacer bien las cosas. Pues muchísimas gracias. Claro que sí. Con gusto los recibimos acá para informarles más de cómo se lleva a cabo este proceso. Como pudimos darnos cuenta, el manejo adecuado de los residuos sólidos representa una oportunidad precisamente para generar energías limpias, para dar empleo y tiene muchísimos beneficios. No cabe duda que la labor que hagamos desde casa va a ser de gran importancia para ir abonando a estas buenas acciones que implican el cuidado del medio ambiente. Y seguir generando alternativas como es esta, una alternativa verde. Agradezco a toda la producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión por hacer posible una edición más de este subprograma. Los espero en la próxima edición. Mi nombre es Brenda Álvarez. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.